Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal chicos, bienvenidísimos Estamos de vuelta una vez más en el canal, este es el segundo capítulo de Minecraft En el que bueno, todavía no tiene nombre la serie, pero Sugerencias me lo podéis dejar abajo en los comentarios Porque aún no sabemos exactamente como lo vamos a llamar esta serie Os pongo situación, para el que no haya visto el primer capítulo, que os recomiendo que lo vea Nos hemos hecho una misión, que bueno, la primera misión que teníamos que hacer Era una casa para sobrevivir la primera noche Porque hay un montón de enemigos, la cosa es muy difícil En fin, hay un montón de mods, tengo un paquete de texturas que la verdad es bastante bonito Todo se ve muy bien y demás, o sea, la verdad es que me gusta muchísimo como está todo Espero de que os guste muchísimo Y bueno, los principales, los principales, como se dice Los protagonistas de esta serie sois vosotros porque sois quien realmente conoce más de Minecraft que nosotros Que David y yo, ahora mismo estamos solo David y yo Pero más gente se va a unir a la serie y vamos a hacer aventuras juntos Que va a ser muy, muy chulo Y la gente que se va a unir, el único requisito que les voy a pedir es que se pongan personajes de Marvel De superhéroes, entonces todo el mundo va a tener personajes de Marvel Va a molar muchísimo, en fin David y yo, la primera misión en el anterior capítulo, que si no lo habéis visto os recomiendo que la veáis Es hacernos una casa, ¿qué hemos hecho? Nos hemos acoplado en una casa, nos hemos vuelto ocupas y les hemos cortado el paso para que ellos no puedan entrar Básicamente para hacernos ocupas y quedarnos con esta casa y ser unos inquilinos más de este hermoso pueblo Solo que nosotros no pagamos impuestos ni nada, sino que somos, somos ocupas Y bueno, es bastante gracioso porque aquí los inquilinos de, bueno, o sea, había algunos inquilinos que se han quedado aquí mirando en plan ¿Cómo entramos en la casa? Creo que ya se han dado por vencidos y están buscando otra forma de entrar por, o sea, están rodeando la casa No sé exactamente qué están haciendo Pero en verdad, ha sido bastante gracioso el primer capítulo Si no lo habéis visto, ya digo, o sea, os recomiendo que la veáis Esto es un sacerdote, tío, o sea, cada uno tiene su misión asignada Cada uno tiene su nombre por encima, ¿sabes? Qué guapo Bien, pues eso, somos unos pueblerinos más de este pueblo Somos unos habitantes más de este pueblo La segunda misión, hemos estado hablando David y yo y creo que nos vamos a meter directamente en la cueva No tenemos los niveles necesarios todavía, pero yo creo que sí Vamos a ir directamente a meternos en la cueva A ver qué tal Y nada, a conseguir un montón de recursos de la mina porque nos hacen falta Así que, a ver qué tal Ya te digo, o sea, no sé lo que nos va, lo que vamos a tener Lo primero de todo lo que necesitamos es antorchas, ¿vale? Así que vamos a hacernos todas las antorchas que podamos Tenemos 32 antorchas, ¿vale? Y ahora necesito piedra para hacernos algunas espadas de piedra y de roca Aquí está Y sobre todo, picos y espadas de roca Lo demás da igual, lo de igual, no importa Yo tengo 20 antorchas Vale, esto lo pongo así Y voy a hacerme, no sé cuántas espadas, tío ¿Por qué no puedo hacerme? Ahora, ahora Voy a hacerme dos espadas de piedra, ¿me vale? Tres, por si acaso, ¿vale? Yo me voy a hacer un hacha Y, eh, vale, necesito hacerme más Necesito hacer más palos, tío A ver, que yo no sé cómo era esto, tío Así Vale Y con esto Yo creo que ya vale Y esto era tal que así Hacemos un pico Perfecto Si es que, madre mía, chaval Ni yo mismo Vale Perfecto Ah, podríamos hacer una placa ¿No? Creo que es así Una rosa de ma... Ah, no, 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 no Nada Esto es una placa de presión Esto mola Porque así A ver Si hacemos esto así Estoy aprendiendo cositas En directo, directamente ¿Sabes? Esto mola Así Las puertas se abren ya directamente ¿No? Si las pongo aquí, ¿no? O aquí ¡Oh! Madre mía, eh Cuando vuelva O sea, esto realmente Esto se lo vamos a dejar O no A lo mejor nos llevamos Hasta las puertas de la casa ¿Sabes? Cuando acabamos la... Cuando acabamos la mudanza Pues bueno Ya veremos lo que queda de la casa Pero bueno Esto está bueno Porque además Es el mismo color y todo O sea, que está bastante bien Vale Eh, tenemos que ponernos las espadas Importante Vamos a dejar lo que no queramos Que se pierda ¿Vale? Hay que dejar aquí Cada uno tiene su... Su... Sus cositas, ¿no? Para guardarlas y tal aquí Así que bien Vale Le llevo una mesa de crafteo Porque siempre Sí, importante Una mesa de crafteo Porque a lo mejor Nos va a hacer falta Y la comida está aquí ¿Te has fijado? Que está justamente Encima del horno Y bueno Sobre todo La patata Es muy top Yo creo que ellos mismos Me he fijado Que ellos mismos Plantan el huerto, eh No sé Es en la planta Entonces podemos hacer así Y podemos coger la patata Que queramos O sea Encima Encima de De... ¿Cómo se dice? Encima de Ocupa ¿Te acuerdas? Somos Somos Las patatas de No está nada mal La verdad Así que nada Habíamos encontrado ¿Tiene cofres? No te metas en otras casas David Al final nos van a matar A palizas aquí Tío O sea Hay un tío Que hay un arco Y todo Vamos a ir Dire... Ostras ¿Te has fijado este Que es de ladrillo La casa esta, tío? Sí, mola Ostras, pero... Esto es una estación, eh Tú, es una estación Mira, ven aquí, David Hola ¿Qué es esto? Nickel Lingote de acero ¿Lingote de acero? ¿En serio? Ah, claro Para todas las vías Vamos a llevarnos todo esto, tío Para casa ¡Dios! Vagoneta de TNT Eso déjalo ahí Eso déjalo ahí Que es demasiado peligroso, tío Y una lupa Tengo una lupa Me la llevo, me la llevo Me la tengo que llevar Una lupa ¿En serio? Mira, toma ¿Y para qué vale la lupa, tío? No sé Eh, creo que no vale para nada O... A simple vista Vale Eh, tú tienes los lingotes de hierro Porque creo que puede valer para... Al menos Al menos no para espadas Pero sí para picos, eh O sea Lingotes de acero Es verdad, a ver Vamos a mirar ¿Dónde está nuestra casa? Nuestra casa ocupa Aquí Creo que sí está La más grande Es verdad Es eso, tío Vale, vamos aquí Hemos hecho esto para que no puedan entrar Porque si no... ¡Oh! ¡Uop! Solo nos falta una placa de presión Y bueno, madre mía, chaval Vale, voy a intentar hacer picos, ¿vale? Vale, yo tengo que hacer los palos, tío Tengo que coger madera ¡Uy, Lord! Sí que se puede, eh Ah, tío ¿Haces tú los picos de acero? ¿Haces tú los picos de acero? Sí Toma, tengo para uno solo Así que para ti Vale, perfecto Nos vale de sobra, tío Y yo me hago una espada Bueno, eh De momento El pico de acero Lo voy a dejar arriba Y ya está Voy a esperar A tener un lingote más de acero Así tengo que ir a otro Bueno, tío Vámonos de aquí O vamos a esperar a que se haga de noche Creo que se va a hacer de noche ya Aunque, bueno Creo que la mina no importa Si es de día o de noche, ¿no? Hola, vecino ¿Qué lo estás viendo desde la ventana? ¿Te puedes hacer pico de acero también y todo? Pepita He encontrado una pepita de hoy Ostras, chaval Qué guapo Esto de que lo trasplanten, tío Me mola, eh Me mola muchísimo Tener Gente en el pueblo Vale A ver Vámonos directamente ya a la mina, tío O sea, da igual que se haga de noche, ¿no? Sí, porque vamos a estar bajo tierra Pues a ligera ¿Me ves en el minimapa? Creo que era por aquí, ¿no? Rápido, que se hace de noche Y hay un montón de enemigos, ¿eh? De noche, tío Sí, súper chicao también Vale, estoy, estoy Hay una cabra y todo aquí, tío Rápido, David Corre, que se hace de noche No estoy llegando Voy a poner aquí una Una torcha Para al menos saber por dónde es Y voy a ir con el pico Espérate ¿Eso es que voy a quitar? Esto lo voy a poner aquí He robado una cosa de una casa Vale, tenemos que ir poniendo la antorcha Tío ¿Tienes antorchas, David? Sí Tengo 18 Vale, porque Mola Que no hace falta poner antorchas Digamos que directamente La antorcha ilumina El paso por donde vamos realmente ¿Sabes lo que te digo? ¡Ah! Vale 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 Si te lo pones en la otra mano Puedes picarla, ves, creo ¿Dónde? ¿Cómo? Le das a la E Y hay un huequito Que es por un escudo ¿Así? A la derecha Al lado de los pies ¿Y cómo me saco? ¿Cómo saco una de...? Ah, vale Así ¡Ay, qué guapo, tío! Las cosas que voy aprendiendo contigo ¿Ahora puedo tener dos antorchas En la mano o qué? Sí Tengo dos antorchas en la mano Tú, qué guapo, ¿no? O sea, madre mía, chaval Esto es nuevo Para mí, eh, tío Aquí había un poco de... De hierro, ¿no? Bien, vale Cuidado porque había un creeper ahí, ¿sabes? ¿Qué es eso? Carbón Aquí hay un bicho ¡Eh! ¡Uh! ¡Un arquero! Tengo que matar Todo tuyo Son otras flechas, tío Vale Esto es importante Porque nos hace falta Un montón de cosas de la mina Para... Pues... Avanzar tecnológicamente Y armamentísticamente Lo antes posible ¿Estás fregando? Estos materiales Luego ya, pues... Cada uno lo compartimos Y ya cuando cada uno Porque cada uno Se va a hacer su casa Vale, David Cada uno se tiene que hacer su casa Y luego ya, pues, eso Cada uno tendrá sus recursos Y ya, pues... Comerciaremos con... Bueno, con lo que tengamos Comer una patata Una patata Que da en mitad de... Mira esto que has robado ¿Qué es eso? ¿Es una mesa? No sé Es de... Decorativo Para la casa Ah, qué guapo Cómo mola Está guay Vale Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia abajo? ¿O hacia... Hacia... Hacia abajo Hacia abajo están los diamantes Seguro Hacia abajo Bueno, vamos a... Consigamos diamantes En el segundo capítulo O sea, te lo digo, ¿eh? Madre mía, chaval ¿Esto qué es? ¿Wolf? ¿Ore? ¿Wolf? ¿Aranio? ¡Wolf! ¡No puedo! ¡Humíme! ¡Humíme! ¡No! Estoy a mitad de vida ya Estoy jodido, tío Yo estoy con dos corazones Y me de... Esta es... Nuestra idea de meternos en el... En esto no ha sido muy buena idea Que yo creo, ¿eh? Además, los creepers Son muy graciosos, tío O sea, mola un montón, tío ¡Eh! Me ha quitado la antorcha, tío Que tenía Tío, estoy escuchando cosas Que me estoy rayando A ver, quiero... Una antorcha nada más ¿Cómo cojo una antorcha Y pongo una, tío? Coge todas Y con el clic derecho Dejas una Ah, vale, es verdad Así es como lo he hecho antes, tío Soy idiota Vale, el problema es que Pierdo muchísimo la noción de... 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 Una araña De la orientación, tío Una araña Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado Porque nos revienta ¡Hosia! Esto revienta, ¿eh? Espérate, me voy a equipar Que soy imbécil también, tío Al menos tengo el... Yo me he traído la... El de cuero ¿Quieres la mitad? No, no Vale, a ver Voy a coger esto Voy a inspeccionar a mí En busca de... Masí, pero de enemigo Cuidado porque en el minimapa Se ve que hay un montonazo de enemigos Está todo en rojo, tío Madre mía, chaval Vale, como consigamos diamante Te lo digo, ¿eh? O sea Nos coronamos, David En serio, ¿eh? Ya Madre mía Vale, de esto ya tenemos Que esto es para realmente Hacernos la comida Y no pasar hambre Y que todo sea Muchísimo más fácil, ¿vale? O sea Esto es importante tenerlo Pero sobre todo Es más importante tener Otro tipo de recursos Que bueno, ya iremos investigando ¿Qué es por aquí, tío? Madre mía Se escuchan ruidos muy extraños Que no me terminan de gustar Nada, ¿eh? No, a mí tampoco La de carbón que hay por aquí No sé si me tendría que haber hecho Un pico de... Tengo una espada de... Ostras, por aquí Aquí se termina, tío No sé si pegar por otro lugar Por aquí ya no es nada más, tío Pero sí que escucho Pero había... Había otra opción Para coger por arriba, ¿no? Por aquí Mira por aquí Mira esto de aquí, tío ¿Por qué hemos venido, creo, no? No sé, tío Es que te lo juro Que ya no... Ya no se... Ha hecho la parte de arriba Eh... Me he perdido ya Bueno, luego cogemos Y vamos por arriba La movida es... Que escucho enemigos Pero no sé ni de dónde, tío Aquí hay arena Eh, diamante Era broma, tío Estás metido tú de cabeza, eh Te has metido de cabeza Me querías robar el diamante Mi hermano me quiere robar el diamante, tío Madre mía Más hierro Hierro Vale Yo no encuentro nada más que carbón, tío Y me estoy rayando un montón Porque estoy escuchando enemigos, tío Realmente no sé ni por dónde pueden estar Mira, he encontrado mármol No sé si picar por picar, tío Eh, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí tiene que haber enemigos, tío ¿Qué es esto? ¡Eh! Vale, hierro He encontrado hierro, eh Esto es Andesita Andesita no sé qué es Yo llevo tres de hierro Madre mía, hermano Llevas más hierro Que no tengo más hierro Lo que sí Estoy escuchando un montón de enemigos aquí, tío O sea, donde yo estoy Ven si puedes, por fa Muy, muy Porque por aquí O sea Nos vamos a hacer de oro Con Con la de experiencia que vamos a coger, tío ¿Con de carbón? No, con de carbón Sí, pues sí La verdad es que sí Eh, aquí hay más hierro, tío Esta mina de hierro mola, tío Aquí hay bastantes cosas de hierro Vale Enemigos Están muy cerca, eh Por aquí tiene que haber Por la parte de abajo El todo ¿Te busco? No Ah, vale Ahí estoy Vale, estoy por aquí Picando Escucho un montón de enemigos, tío A ver si sabes por dónde Arriba Abajo Eh, aquí hay madera Madera de roble, David ¿Cómo es madera de roble? Aquí hay madera de roble Hecha A ver si va a ser Uh, me caí Vale Estamos Cuidado, eh No vaya a ser que te vayas a morir, tío Ponga antorchas, tío Eh, es una Es una mina de Una mina antigua Esto es Buena o mala señal, tío Sí, pero es buena, ¿no? A ver, buena en el sentido de A ver, podemos poner Antorchas Aquí hay días Buena en el sentido de que Podemos encontrarnos con más recursos Mala en el sentido de que Por aquí hay un montón más de enemigos, ¿no? Ok Sí Ay, mi madre ¿Dónde nos estamos metiendo, tío? Estoy escuchando un montón de enemigos, tío Me estoy rayando un montón Me estoy rayando un montón Tengo miedo No quiero morir en el segundo capítulo También podría mandarlos a callar un poco Oh, se me ha roto el pico Eh, por aquí abajo A vagones, creo ¿Has traído los vagones? Ostras, pues sí ¿Tú? ¡He encontrado oro! ¿Aquí oro? Aquí oro En el granito Claro A ver, ¿dónde está? A ver Oh, oh Enemigos, David ¿Dónde está? ¡Le falta la cabeza a este zombie! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! No, no, no Estoy muerto ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Aquí un zombie pequeño! ¡Ah! ¡Me mata! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Me mata, me mata! Estoy muerto Estoy muerto Eh, estoy muerto, tío ¿Me estás reanimando? Sí Te juro que ya estará ¡Corre! ¡Aaah! ¡Cómo salgo de aquí! ¡No hay un montón de zombie! ¡No veo nada! ¡Qué! ¡Que salte! ¡No te vas, no te vas ¡Me miren, pues! ¡No se! ¡Amor, ¿qué crees? ¡Que salga! ¡Tú sabes la de zombies que hay un montón por aquí! ¡Atrás! ¡Ay, mierda! ¡Que no puedo mirar para atrás! ¡Solo estoy atacando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te quito esto! ¡Venga, pasa, pasa! ¡¿Cómo pasa?! ¡Que no puedo! ¡No puedo! ¡No veo nada! ¡No veo nada! Estoy muerto, tío ¡Ya no te ataque! ¡Ah, vale! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vámonos de aquí, tío! ¡Esté uno! ¡Esté uno de vida! ¿Sabes lo de zombies? ¡Pongo una, por favor! ¡Pongo una antorcha! ¡Pongo una antorcha, por favor! ¡Pongo una antorcha, por favor! ¡Te lo pido! ¡No veo nada! Estoy... Ahora mismo me haría falta... Dios... ¿Cuántos zombies hay aquí, tío? Pero a lo mejor tiene una ventana de conmigo Sí, podríamos matarlo con una ventana Pero es que yo estoy a medio corazón Menos mal que se puede reanimar, tío Te lo digo en serio A ver... A ver... A ver... A ver... ¡Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Qué de zombies, tío! ¡Gira! No es... Esto es lo que hay Pero es que igual es lo que hay A ver... Voy a abrir otro yo por aquí ¿Tú tienes espada? Eh... No tengo nada Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, te he dado una espada Toma, te he dado una espada Es que hay agua y todo Tanto esto inundado Está todo esto inundado, tío Tanto esto inundado, tío ¡Ahí está un bichetado, eh! ¿En serio? ¡Me he tronado un bichetito! ¡Cuidado! 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 ¡Le he matado! Vale, vale... ¡Uf! ¡Le he matado, le he matado! ¡Cierra, ciérrame ford, creo! ¡Cierra! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Ey! La barrita, así hace el mal daño Ah, vale, vale Dios, estamos muy... Estamos en estado crítico ahora mismo aquí, eh, tío Yo creo que se nos ha ido la perola ¿Dónde estamos, tío? Hemos... ¿Hemos asegurado la zona? Es la cosa, porque nos pueden venir de atrás ¿No? No, no pueden venir por acá Dios, pero ¿por qué me ataca y me intoxica un tío? Porque se ha quitado el zombie Hay un zombie con veneno ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Una daña venenosa de esa Vale, vale, vale Voy a cerrar aquí, ¿vale? Dios, la de zombies, ¿qué hay? Tenemos que salir de aquí cuanto antes, eh Con todo lo que tenemos Yo iba a coger el oro, tío Y madre mía, chaval Dios Eh, escucho un niño Un cofre Un oro, un oro, que tiene un cofre A ver, a ver, a ver No lo cojas, a ver, déjame ver Dios, redstone Antorcha Vagoneta con cofre Ponla, ponla Nada, nada, lo cojo todo Eh, ¿qué ha pasado? ¿Lo has cogido tú? ¿Duke? Tío, no me gusta eso No me gusta nada eso Las pelarañas es hilo Y te vale más este arco Tío, me da mal rollo, tío Tengo miedo, te lo juro No quiero seguir bajando, tío Quiero subir Vale, vamos a hacer una escalera y subimos por Dios Pues sí, creo que es mejor Es que aquí hay hierro, tío Tío, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué escucho un niño, tío? Mierda, un creeper Ostias Creo que puedo matar Lo he matado, lo he matado, lo he matado al creeper, tío Está bueno A ver, yo lo bajaría, eh ¿Qué cojones? No veo nada ¿Qué ha sido eso, tío? No sé, no sé ¿Eh? ¿Nos ha teletransportado? Ah, no, no, no ¿Qué ha sido eso? ¿Has visto eso, David? Sí, sí, también, ¿no? No, no, no Es que me ha tapado la pantalla Está aquí, está aquí Está aquí, mira, mira, ven, ven No, no, ni de coña A mí me ha pegado un susto, tío A mí me ha pegado un susto, tío ¿Ves eso? Los ojos ¿Qué es eso? Elles No sé Está una hostia Tú, conmigo me ha pegado un susto Que flipas, eh ¿Qué era eso, tío? Lol, tú estás bien de hecho, Javi, mira Tío, David, ¿dónde estamos? Que si morimos, o sea, pues lo perdemos ¡Dios! Estaría buen pegarte un poco Que tirarte Vale, a ver ¿Esto qué es? Hacemos una escalera para arriba Y ya miramos dónde estamos Vale, aquí hay hierro, tío Hierro y oro Pero lo primero de todo que quiero ver Es asegurar la zona, tío Cuidado, David Vale Ostras, chaval Vale, voy a picar todo el hierro Lo pillas tú, ¿vale? Vale Vale, pues Yo tengo patatas ¿Quieres patatas? Toma, patatas Chaval, Dios La que estamos La que estamos pasando aquí La estamos pasando muy mal, eh, tío O sea, en plan, en modo aventura Pero estoy acojonado Porque hay un montón de Esto es como Mira, aquí hay más hierro, tío ¿Dónde estás? Y sigue avanzando por aquí Vale, a ver ¿Cómo salimos de aquí, tío? Es la pregunta ¿Volvemos por donde hemos venido? Escaleras para arriba y ya está ¿Escaleras? Esto, esto tiene pinta de El granito Suele haber hierro, ¿no? ¿Dónde hay granito? ¿O cómo? A ver Solo déjame mirar Aquí hay gente, Javi ¿Cómo gente? ¿Dónde? Hay gente, pero espera Un gripper, un gripper ¿Cómo gente? ¿Dónde? Hay un spawn aquí, eh Cuidado ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Pero son amigos o enemigos? Yo creo que tiene pinta más de enemigos No, no, son amigos Son amigos Estoy escuchando gripper ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo estoy aquí pillando metal Para mí el metal es la más importante Son enemigos Son enemigos que meten unas Unas torporas ¿En serio? Pero bueno, ¿y ese? Se me muere, tío Tengo que entrar No, pero me tengo que poner Se van atacando entre ellos, tío Puto Son amigos Se han cargado al... No, no, son amigos No son amigos Tío, tiene más flecha que mi madre Madre mía, chaval Eh, te atrae Eh, este es el de... Fallout, tío Es el hombre de Fallout Bueno, con una antorcha Eso es, eso es Bien Aquí hay... ¡Lingote de cobre! Yo tengo más lingote de cobre ¡Pam! Semillas de remolacha Un disco de música Mandado Mandado unos pantalones Manzano dorado Ya tengo dos O una, no sé ¿Esto qué es, tío? Para ¿Qué es eso? ¿Un gata de diablo? No podemos coger más nada, tío Tenemos que irnos de aquí ¡Eh, cuidado! Ha salido uno ¡Cuidado atrás! ¿De dónde salió este tío? Pero esto es un generador De criaturas Raros, tío Aún sí Ey, además dan cosas, eh Dan cosas tochas Este generador, tío No sé lo que es, mira Un segundo Estoy mirando el final del túnel No hay nada más por aquí Ostras, chaval Nosotros creyendo que eran gente Gente buena, ¿sabes? De buen rollo Yo tengo un casco de... Ah, no, no No tengo nada Madre mía, chaval Voy a tirar la lupa Que no sé para qué vale Realmente no me vale para nada Y las hachas de... Los palos Aquí esto también Vale A ver Granito Carbón ¿Dónde está el carbón? Aquí está 28 de carbón tengo Vale, a ver si sale alguien más, tío No, da igual Mierda, he cogido todo otra vez Vale, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Ok Ok, pues vámonos de aquí, tío O sea, misión salir de aquí Y volver a casa de Ocupa ¿Y si quito esto o qué pasa? Si quito esto... ¡Hola! Mira, sale otro ¡Eh, que no tengo mi espada! ¿Dónde está mi espada? Aquí Creo que da cosas ¡Una, nueve! No dio cosas ¿Has visto este? Este arma que he mandado No, ¿cuál? Quita muchísimo Este, mira Píjalo, píjalo Te da nueve, ¿no? A ver, ese estaba en un cofre, tío ¿Cómo bola? Vale, vamos a reventar esto, ¿no? Cuidado, ha salido uno Ha salido una caja de tocadiscos What the fuck, tío A ver, se vuelve No ¿Cómo te revivo? Con el click derecho Con la mano desnuda Me puede reanima Vale, a ver Un momento Hostia, pero no tengo No tengo nada Para ponerme mano desnuda Aquí, ahora mismo, tío Un momento, ¿eh? Un momento Eh... Tiro la espada Un momento Es que no sé cómo hacerlo Click derecho Vale, te estoy reviviendo Te estoy reviviendo A tope, tío ¡Hola! Qué guapo esto, tío Me mola Vale, y mi espada Vale, aquí está David ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo subimos, tío? Tenemos que salir de aquí ya O sea, en serio Ya está Vamos a dejar todo esto Hay un montonazo de cosas Que podemos recoger Más aún Pero el problema es Que es que ya no tenemos Estad Ninguno para guardar O sea, no tenemos espacio Ninguno para guardar nada, tío Allá Entonces, ¿cómo hacemos escaleras? ¿Hacia arriba? En plan, unas escaleras Hacia arriba, escaleras Pues venga, vale O si no, buscan la salida Entre tú y yo Hacia aquí, hacia arriba Juntos Porque si no Va a ser muy difícil O más complicado Incluso por donde salgamos Las escaleras por donde salgamos Podemos para la siguiente vez Rearmarnos muchísimo más tochos Y seguir investigando Por donde lo hemos dejado ¿Sabes? Pues sí Podemos seguir volviendo por aquí Pero es que si te fijas Estamos justo debajo de nuestra casa En el minimapa, tío Vale, un segundo, eh Espera, espera Voy contigo No, 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 no Tienes que irnos a la gente Acajamos 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 Esto es este Es de noche Corremos por el pueblo Me voy, me voy, me voy Una araña No puedo correr No puedo correr, ayuda Ahora Maldita araña, tío Ah, no puedo correr porque estoy muy jodido De hambre, tío Ayúdame, espérate, vamos juntos Cuidado, 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 arquero Por eso estoy corriendo Para la casa Vale, vale, vale No va a dejar a medio corazón, tío Yo estoy a mitad de vida, tío, madre mía, chaval Tengo que comer Estoy como muy más lento Yo estoy a medio corazón A medio corazón Vale, aquí está la casa Golem, haz algo, maldita sea Está en la casa Pero ábreme, maldita sea Tío, tengo que comer, no puedo saltar No puedo, no puedo correr Vale, a ver Voy a comer algo Ahora ¿Quién coño hay durmiendo en nuestra casa? En nuestra cama, tío Un sacerdote ¿Qué coño? ¿Qué estaban haciendo estas dos aquí? Fuera de nuestra casa Esto es pecado, eh, padre Fuera Fuera Váyanse de aquí Los dos durmiendo en la misma cama No quiero saber nada de lo que estabais haciendo Por favor Salgase usted Sacerdote Te doy una patata en la cara Quita Por favor Señor sacerdote, por favor El sacerdote es invertible Espérate, espérate Es que hay que echarlo así Por aquí Un momento Así Púscalo ya Sacerdote Uy, te voy a tomar por favor Uy, te ha quedado uno de vida Encima es de noche Madre mía Yo no sé qué estaba haciendo el sacerdote Y la chica es ahí Pero no lo quiero saber Estamos vivos Lo importante, David Y tenemos Espera, debe dejar de comer Está hecho de día ya No entiendo por qué nos Nos hace una herida Cuando Por bien Yo voy a poner a cocinar todo el hierro Vale ¿Cuánto de hierro tienes? ¿Cuánto has conseguido de hierro? Eh... 27 Yo 31 ¡Te he ganado! ¡Sí! ¡Uh! Madre mía, chaval Realmente no lo he dicho Con todos los Los minerales Realmente no lo he dicho Pero estaba Estaba en silencio Compitiendo contigo Para ver quién conseguía más Hierro ¿Sabes? Yo en fin Hemos conseguido 31 Yo por mi parte 31 de hierro 5 lingotes de cobre Lingotes de níquel Exactamente Bueno, vías 64 de vías Ahora lo que podemos hacer es una vía Directamente Bueno, tenemos un Tenemos Mira, 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 mira Este de aquí El golem este Nos está espiando, tío Mira los ojos Con sus ojos Amarillos Como nos mira Tengo miedo, eh Tengo miedo En fin Con las vías del tren Esta con las vías Podemos hacer ahora mismo Eh... Directamente hacia abajo Hasta la profundidad de Del... De... De la cueva que hemos hecho Podemos bajar muy fácilmente ¿No? Sí Bueno, ya veremos Cómo lo podemos hacer Podemos hacer un montón de cositas Así que ya veremos Cómo lo hacemos Así que bueno, nada Chicos, chicas Vamos a ordenar todo esto Espero que os haya encantado Muchísimo la aventura De meternos De locura Hemos muerto una vez David y yo Debajo En el... En el... Que pesado El sacerdote Queriendo entrar Que no Que esta es mi casa Pesado Espero que os haya gustado Muchísimo Espero que os haya gustado Muchísimo Esta aventura Y si queréis más Dejadnos abajo en los comentarios Cual queréis que sea La siguiente aventura En el que nos adentremos David y yo Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo Dejar un buen like Suscribiros Y nada Un besito Un abrazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Ah sí, por cierto Quizás Quizás Y solo quizás En el siguiente capítulo Se viene alguien más Con nosotros De aventuras Y esa otra persona Se tendrá que Eh... Ocupar En otra casa del pueblo Ja, ja Así que nada Lo dicho Finalmente Espero que Bueno Finalmente hemos conseguido Satisfactoriamente Tener todos los recursos Y conseguirlos Y demás Así que nada Luego ya dividiremos Todo lo que hemos conseguido Juntos y tal Y cada uno pues tendrá Lo suyo Así que nada De momento Ahora todo Eh... Compartido Y nada Eh... Pues ya iremos avanzando Y evolucionando En la serie Espero que os guste Dejadnos abajo en los comentarios Sugerencias Y... Y consejos Para seguir evolucionando Y tal Y nada Espero que os haya gustado Si veo que el vídeo Es muy valorado A likes Y que os gusta Y queréis más Pues eso Os traeré más Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo La siguiente aventura Que a ver si nos dejamos una casa ya Maldita sea Que estamos aquí Que aquí no podemos estar David Esto es una persona Y aquí no podemos estar Así que nada Espero que os haya encantado Dejar un buen like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito Un abrazo Y chao Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias.